Pienso que aquí debe haber una motivación para Oriente, que es darle esperanza a esta gente que siempre ha vivido el conflicto y quiere salir del conflicto algún día. Entre el 10 y el 14 de julio de 2022, la región Oriente se puso una cita. Delegaciones de Meta, Guaviare, Baupés, Casanare y Arauca nos congregamos en Granada Meta para el encuentro regional de reincorporación. Cada uno de los escenarios y departamentos expuso sus problemáticas. El equipo técnico de CNR Oriente presentó sus avances y retos en el plan de trabajo. Y las dirigencias de la CECIVI, CNR y Partido Comunes brindaron balances y recomendaciones sobre la implementación del acuerdo de paz. Me parece importante estos reencuentros porque nos permiten, primero, informarnos de una serie de acontecimientos que han venido sucediendo en el transcurso de los cuatro años. Pero también nos permite visibilizar los temas más álgidos de los espacios territoriales, pero también de las comunidades, en lo que tiene que ver con la implementación de los puntos del acuerdo de paz. Pero también nos permite armarnos de argumentos para regresar y convertir eso en un espejo reflector para orientar a las comunidades, orientar a nuestros compañeros en los espacios. También construimos mesas de trabajo departamentales para formular propuestas. Resultado de estos diálogos, consolidamos una estrategia regional que incluye acciones políticas, financieras y de articulación interna. Con esta estrategia tocaremos las puertas del nuevo gobierno. Nosotros no podemos excluirnos de esa discusión regional. Cuando vayamos a esa discusión regional ya tenemos una carta de navegación, tanto allá en los ETCRs como los que estamos por fuera de los ETCRs, como los que estamos, bueno, tengan en cuenta que son cinco escenarios de la reincorporación que nos estamos planteando. Con la ruta clara declaramos que desde la región oriente marcharemos con unidad para garantizar nuestra estabilidad política, económica y social. Al gobierno nacional electo, a la institucionalidad local y sobre todo al pueblo de la región oriente declaramos nuestra completa disposición y esfuerzo para materializar los diálogos regionales que serán motor para retomar el camino en la búsqueda inconmesurable de la paz completa. Al gobierno nacional electo, a la institucionalidad local y sobre todo al pueblo de la región o 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 de la región.